¡Muy buenas noches! Queridos amigos, amigas, compañeros y compañeras que siguen este programa Coordenada Sur, domingo a domingo. Hoy es 19 de noviembre del año 2023, una fecha histórica para el pueblo argentino. Estamos asistiendo a un cambio de época o una época de cambio. Seguramente nuestro compañero desde Buenos Aires, Andrés Salari, nos va a comentar sobre este resultado dramático, por supuesto, para las fuerzas progresistas de la Argentina y de América Latina. Hoy América Latina estaba a la expectativa y seguramente otros países también del mundo. Tenemos los resultados casi definitivos de las elecciones en las que se disputaron dos fuerzas políticas antagónicas, una que proviene de la ultraderecha y que está representada por Javier Milei, y la otra del frente peronista representada por Maza. Con los resultados ya prácticamente definitivos, hoy día se cierra un capítulo electoral en la Argentina. Pero no solamente la realidad transita por Argentina, hay también en este tablero geopolítico otras realidades que nos preocupan y nos llaman la atención la continuidad de los ataques, de genocidas de Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y en Cisjordania, la reunión, la cumbre de la APEC, de la Alianza del Acuerdo Asia-Pacífico, que logró reunir al presidente Jinping de China y al presidente Biden de Estados Unidos, el encuentro entre Petro y el presidente Maduro allá en Caracas, y por supuesto otros acontecimientos también que tienen su impacto geopolítico. Pero hoy día seguramente le daremos más tiempo al análisis sobre los resultados en nuestra hermana República Argentina. Buenas noches Andrés, ¿cómo estás? Imagino que con un golpe psicológico muy fuerte, pero ya repuesto para la siguiente batalla. ¿Qué tal Andrés? Muy buenas noches, saludándote desde la Ciudad de La Paz. Juan Ramón, un abrazo grande desde Buenos Aires. Sí, acá obviamente estuvimos contigo también charlando a lo largo de esta jornada histórica para la Argentina, porque estaban en juego dos proyectos de poder muy diferentes, y por primera vez desde la restauración, estamos cumpliendo también 40 años de democracia, de la restauración de la democracia, y por primera vez aparecía un candidato de ultraderecha, que por supuesto, que es Javier Milei, que por supuesto no lo podemos leer en clave local, Juan Ramón. Estos son fenómenos, y lo saben quienes nos siguen en Coordenada Sur, y además de seguir Coordenada Sur, obviamente siguen la política internacional, son fenómenos globales. Yo por lo menos sitúo dentro del mundo occidental este avance de los movimientos ultraderechistas, neofascistas, por ahí tenemos dudas acerca de cómo identificarlos, pero evidentemente son espacios que vienen a romper con una cultura democrática que venimos viviendo en las últimas décadas, y esto está en jaque. Entiendo que hay una crisis de representatividad muy grande, charlamos siempre de esto, Juan Ramón, contigo en Coordenada Sur, yo lo charlo todo el tiempo con mi círculo afectivo, y de compañeras y de compañeros, es un tema que nos apasiona, tratamos de entender qué pasa, qué le pasa a la gente, a qué se debe esta crisis de representatividad, cuáles son los errores de la clase política tradicional, cuáles son las demandas de la ciudadanía, cómo operan las redes sociales, cómo operan los medios de comunicación, los discursos de odio. Lo cierto es que hoy en la República Argentina se impuso Javier Millet y ya lo reconoció el candidato Sergio Massa, y además Juan Ramón por una diferencia abultada que nadie esperaba. Hasta el momento se escrutaron cerca del 80% de las mesas y le da más de 10 puntos de diferencia. Estaba en 12 hasta hace un ratito más. Haciendo un paréntesis mínimo, está en cualquier momento por hablar Javier Millet y si nos avisan en La Paz y me dan la confirmación si ya está hablando, lo vamos a escuchar, obviamente. Es el presidente electo de la República Argentina, pero todavía yo no puedo chequear eso. Me avisan desde La Paz si ya está hablando en vivo Javier Millet o cuando suceda, Juan Ramón, paramos un segundo y lo vemos a Millet. Pero todavía no salió. Este es un dato importante porque habló el candidato Sergio Massa, Juan Ramón, admitió su derrota, avisó que felicitó a Javier Millet y se estila que inmediatamente salga el candidato ganador a hablar. Esto no sucedió, ha pasado más de media hora y la especulación es que Javier Millet está esperando la presencia del expresidente Mauricio Macri en su búnker de campaña. Esto es importante porque Javier Millet depende mucho de Mauricio Macri, que le dio su apoyo para la segunda vuelta y no está claro qué nivel de incidencia puede llegar a tener Mauricio Macri en el gobierno de Millet. Y hay que decir que en este escenario Mauricio Macri es el moderado y Millet es el extremista que quiere llevar adelante o en su programa está una serie de medidas, como por ejemplo la dolarización, que Mauricio Macri, por ejemplo, no la apoya. Y bueno, la privatización de prácticamente todas las grandes empresas estatales, cosa que no hizo Mauricio Macri durante su gobierno. Esto va a ser un tira y afloje y una batalla muy fuerte la que se está abriendo en la República Argentina. Y yo diría, para empezar el debate con Ramón, que un tema está todo por verse. Vamos a ver hasta dónde llega la factibilidad del programa de Javier Millet y además que está acompañado por una vicepresidenta que por primera vez también en 40 años de democracia reivindica la represión ilegal, no condena el terrorismo de Estado de la dictadura, tiene vínculos con los genocidas, ya han empezado a ver algunos síntomas de, por ejemplo, una amenaza contra el líder de la juventud de la Unión Cívica Radical, que es un partido político socialdemócrata. Ha sido amenazado, lo han filmado ingresando a su casa, le han dicho que le iban a enviar un Falcon Verde, que eran los autos que usaban los militares para implementar su plan de terrorismo de Estado, secuestrar y desaparecer personas. Entonces, y además por la historia política de la Argentina, esta es una situación delicada y habrá que ver si aparecen síntomas de autoritarismo ante un escenario político como este. Algunos ya los hemos visto y recordemos que incluso durante el gobierno peronista, el oficialismo actual, hubo una especie de descerebrado que le puso una pistola en la cabeza a la vicepresidenta y gatilló. Esto es grave, esto es muy grave. Es un antecedente que ocurrió durante nuestro gobierno nacional y popular, para quienes nos identificamos con esa corriente, y entonces no sabemos qué puede pasar en un eventual gobierno de Javier Milei. Es un punto a observar, pero yo creo, Juan Ramón, que hay que mantener la calma. Es una decisión popular la que acabamos de vivir. Y además, esta es la historia de la humanidad, Juan Ramón. Tocará resistir a quienes estamos del otro lado, a proyectos totalitarios como estos, y ir observando, analizando y operando políticamente y humanamente para posicionarnos ante los eventos que se puedan presentar. Sí es cierto, por supuesto, que esto evidencia un retroceso sobre algunos acuerdos que tenía la sociedad argentina, y que teníamos muchas sociedades hasta ahora, y que presidentes como Trump, Bolsonaro, Giorgia Meloni en Italia, o Javier Milei ahora en la Argentina, están poniendo en entredicho, y esto evidencia un retroceso que pensábamos, Juan Ramón, había sido superado por la historia. Pero evidentemente, estamos en medio de un retroceso. No, plenamente de acuerdo, Andrés. Este fenómeno de Milei, Bolsonaro, Meloni, Trump, creo que hay que verlo en ese contexto, porque Milei es prácticamente un presidente electo hoy día que está quebrándole el espinazo a la democracia, ¿no es cierto? Y entonces, como lo ha hecho Trump con el golpe de Estado, o Bolsonaro con todas las maniobras tramposas, bueno, hay que ver en ese contexto, en primer lugar, en segundo lugar, yo me temo que los latinoamericanos, Andrés, vamos a tener que alquilar balcones para observar el desempeño del presidente Milei a partir del 10 de diciembre. Una cosa es estar en la batalla electoral y otra cosa es tomar la guitarra, otra cosa es estar en el gobierno. Son dos realidades diametralmente distintas. Yo creo que Massa en eso era bastante mesurado, se lo veía como un candidato, yo diría, sereno, ¿no es cierto?, frente a la temeridad de Milei. Me temo, por eso te digo, en la necesidad de alquilar balcones, porque esta será la puerta abierta para ver de cerca lo que puede ocurrir en la Argentina. Y yo estoy casi seguro que el pueblo argentino, este 44%, no sé cuántos millones son, 11, 12, 13 millones de argentinos, no van a estar dispuestos a resignarse ante sus conquistas sociales, ante sus derechos ciudadanos, ante el derecho a ejercer la memoria frente a todo lo que ha significado con la represión, los pactos sociales, la educación, la salud, etcétera, etcétera. Creo que Argentina va a ser un campo de batalla política intensísimo. Me temo que después de esta especie de pesadilla electoral, empezarán a recuperar diariamente su dosis de realidad y a partir de eso veremos cómo se mueven las fichas. Milei no tiene el gobierno, no tiene el poder, tiene que pelearla en el Congreso, por supuesto tiene el apoyo de Macri y la fuerza de Bullrich, etcétera, etcétera. Pero las batallas políticas, inclusive no se las define en las asambleas, no se las define en el Congreso, las batallas políticas se las define en las calles, Andrés, y fundamentalmente eso discurre sobre los estómagos de la gente. Una medida hoy que atente contra los derechos fundamentalmente básicos de los argentinos y de las argentinas me temo que va a desatar, no es cierto, imagino, respuestas políticas importantísimas. Así que habrá que prepararse, habrá que prepararse para vivir, para analizar, para de alguna manera tratar de entender este resultado electoral que nuevamente ha puesto en jaque a las empresas encuestadoras. Las empresas encuestadoras estaban señalando que la disputa iba a ser voto a voto y fíjate, son prácticamente casi 12 puntos de diferencia y esto dice bastante de la psicología del votante, la gente que ha escondido el voto, la gente que ha ejercido, diríamos, su derecho al silencio, a la vergüenza, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos para largo, creo que ya va a hablar mi ley ahora. Ahora vamos viendo y mientras tanto creo que podemos seguir charlando algunos puntos. Lo que pasa con las encuestas también, por lo menos en este caso de Argentina, es que había un porcentaje importante de indecisos, Juan Ramón, entonces 7, 8% de indecisos, la encuesta no tiene cómo medir eso, pero sí, se evidencia que distintos procesos electorales que vemos en los últimos tiempos, la verdad que no podemos basarnos en encuestas porque evidentemente no están teniendo la capacidad de analizar. Tuvimos el debate la semana pasada, ¿te acordás? Lo pasamos en vivo en Coordenada Sur algún fragmento. Toda la prensa de todo el arco político expresó que más había sido el claro ganador del debate, pero eso evidentemente no solo no le ayudó, parece que le puede haber jugado en contra a Juan Ramón, entonces también estamos ante unas dinámicas sociales y culturales que son difíciles de predecir y no son racionales Juan Ramón, porque si vos decís vemos a dos candidatos, uno hay una elección que aparentemente es pareja y uno le gana claramente al otro, bueno, se fue la balanza para el que ganó el debate, no, al revés. Entonces es muy difícil analizar lo que está pasando en nuestras sociedades, evidentemente que hay mucho enojo, es obvio Juan Ramón que la Argentina tiene grandísimos problemas macroeconómicos, que tiene índices de pobreza que se han multiplicado y una inflación de más del, yo digo oficial, del 140, 150 anual, porque después hay muchos productos que la inflación es mucho mayor, entonces claro que ya nos dijo Bill Clinton en los 90 que es la economía estúpido, estúpidos, es muy difícil ganar, quizás una frase textual de Bill Clinton sobre cómo se definía el voto del electorado, ¿no? Es muy difícil que un gobierno que tiene una situación económica calamitosa y la gente vaya y le brinde su apoyo y su aval, ¿no? Y Milley también creo que un elemento más es que está representando, nos guste o no, algo nuevo, que hacía mucho en política no sucedía, veníamos dentro de disputas políticas que se producían entre partidos con distintos programas políticos, pero con ciertos consensos en torno al proyecto a seguir y Milley está rompiendo con todo eso y dice, ustedes partidos políticos tradicionales sus programas no sirven y yo tengo este que es nuevo, claro, a nosotros no nos gusta porque entendemos que es una radicalidad de ultraderecha y ultraliberal, pero lo cierto es que es algo novedoso para la sociedad y eso me parece que también tiene un gran impacto con Tramón. No, por supuesto, yo creo que la gente, Andrés, en un contexto de crisis económica obviamente vota con el estómago y creo que es una expresión muy humana por decirlo algo, puedes tener coincidencias con Masa, con el peronismo, con el gobierno del presidente Fernández, sí, pero al final del día tienes que llevar el pan a la casa, tienes que resolver el problema de las necesidades básicas, se te disuelve el ahorro, o no tienes perspectivas de futuro. Mira, yo creo, a ver, creo que el resultado que ha logrado Masa en este contexto político-electoral con un denominador de una crisis económica profunda en la Argentina, creo, Andrés, que lo ha hecho muy bien. El resultado que tiene el candidato Masa con ese 44%, creo que es un resultado personalmente, te lo digo, extraordinario para la magnitud de la crisis económica que está viviendo Argentina. Ese 44% ha tenido que asumir una decisión heroica, ¿no es cierto? Y creo que eso es absolutamente ponderable. Ese 44%, Andrés, lo vas a ver inclusive peleando en las calles los próximos días, peleando en el Congreso argentino, discutiendo, ese 44% es un voto de fidelidad política, de consecuencia ideológica, y por lo tanto es un núcleo duro muy fuerte, muy poderoso para lo que venga en el futuro. Lo que tienes que hacer es tener la inteligencia, la proeza de preservar ese 44% y evitar que ese 44% se te vaya derrumbando, se te vaya disolviendo. ese 44% es una decisión heroica del pueblo argentino, esa es la opinión que tengo sobre el 44%. Lo de mi ley, Andrés, es la suma ¿no es cierto? de factores externos e internos, de factores, yo diría, de incertidumbre, de crisis económica, de una propuesta nueva, etcétera, etcétera. Sí, pero ese 56%, Andrés, acuérdate, tiene una carga de volatilidad muy alta. ¿Qué va a pasar, fíjate, con ese porcentaje, con esa volatilidad, ¿qué va a pasar si mi ley no cumple su promesa de resolver el problema económico argentino? Ahí está la respuesta para mi ley. Sí, y otra cuestión, Juan Ramón, el 56% que vota mi ley. ¿Estará de acuerdo? Esto hay que descubrirlo, pero yo lo dudo. ¿Estará de acuerdo, por ejemplo, en la privatización de todas las empresas estatales? ¿Que le costó muy caro al pueblo argentino en la década del 90? Porque una cosa es estar enojado y decir, yo quiero que mejore mi economía y no le encuentro la vuelta con esta clase política que viene gobernando hace 40 años y voto a otro candidato y otra cosa es lograr apoyo para algunas de las propuestas más radicales que tiene mi ley. Entonces, obviamente, que es lo que vos decías de alquilar balcones, ¿no? Va a haber que observar muy de cerca porque me parece que si, y habrá que ver ahí qué papel juega Mauricio Macri, pero si Javier Milei, embebido por esta gran victoria, se confía en que todas sus propuestas radicales tienen ese mismo nivel de aceptación, habrá que verlo Juan Ramón, ¿eh? No lo podemos anticipar ahora, pero yo dudo que algunas de las posturas radicales de Javier Milei tengan el apoyo que sí tuvo él como candidato para romper con un periodo de gran crisis económica que atraviesa este país, pero habrá que descubrirlo, habrá que ver cuáles son sus primeras señales, por eso es importante la palabra que estamos esperando del candidato electo, y habrá que ver cuando asume qué capacidad tiene para empatizar con la población, para convencer a la población y para llevar adelante esta agenda tan radical. Yo dudo que este altísimo porcentaje que obtuvo Milei sea una carta abierta para hacer cualquier cosa en el gobierno, pero no me animo tampoco a asegurarlo, Ramón. Bueno, el 10 de diciembre vamos a saber, Andrés, cuál es la ruta que va a seguir Milei-Macri, porque yo creo que aquí básicamente hay que traducir esta victoria, esta victoria se la debe a Macri, yo creo que hay una transfusión de sangre electoral muy directa, ¿no es cierto?, del macrismo a Milei. De 30% a escalar al 55% no es un milagro económico, lo que ha ocurrido es una transferencia política macrista directa a la propuesta de Milei, ¿no es cierto?, la primera cosa, por lo tanto, no es un gobierno de Milei, ha dejado Milei de ser el líder de esta victoria, yo creo que hay dos fuerzas políticas, la de Libertad Avanza y la de Macri, son dos fuerzas que van a tener que lidiar, en primer lugar, para la posesión del poder y creo que Macri no va a estar dispuesto hoy que tiene las llaves de la gobernabilidad de Milei, ¿no es cierto?, a ser ninguneado por las locuras del Milei, la primera cosa. La segunda cosa es cuál va a ser la salida, cuál va a ser la fórmula mágica, extraordinaria para resolver el problema de la deuda argentina. A Macri, que tiene una postura relativamente conservadora, se le hizo cuesta arriba siendo un aliado de Estados Unidos para resolver el tema de la deuda, para pagar una parte de la deuda, se le hizo difícil, es decir, a Milei se le va a allanar, el Fondo Monetario va a llegar con bolsas de dinero como Pato Donald para resolver el problema de la inflación, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí?, ¿cuál es la fórmula? Estados Unidos le va a dar el abrazo de oso, se va a comprar el paquete argentino, Estados Unidos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los acreedores, los fondos buitre, ¿qué va a ocurrir en este contexto? Que entre otras cosas no está muy fácil teniendo en cuenta el conflicto todavía, Ucrania-Rusia, el conflicto Israel-Palestina, fíjate el resultado de la cumbre de la APEC entre el presidente Xi y el presidente Biden, ninguna, nada, digamos, ninguna señal de certidumbre para el futuro en términos de la relación bilateral Estados Unidos-China, eso ya dice de lo que va a significar el próximo año en el escenario hacia Pacífico. Correcto, Juan Ramón, el escenario económico es clave, Milei está confiado en que van a llegar muchos recursos, por ejemplo, y que ya los tiene asegurados para llevar adelante su proceso dolarizador. Esto habrá que ver, cuando ganó Mauricio Macri él pensaba que solucionaba la inflación en dos días y que iba a tener el apoyo de los grandes capitales transnacionales y la verdad es que en un momento le cerraron el grifo, Macri tuvo que pedir al Fondo Monetario Internacional, no pudo controlar la inflación y su gobierno fracasó, tanto es así que no pudo ser reelecto. Entonces, ¿cómo operará el sistema financiero internacional con Javier Milei? Es clave. ¿Y el gobierno de los Estados Unidos? Por supuesto. Podemos decir que la administración de Biden, me animo a asegurarlo, no tenía ningún interés en la victoria de Javier Milei. Ahora, si vuelve Donald Trump a la presidencia, el escenario también cambia porque, por supuesto, que Javier Milei es un abierto militante del trumpismo y del bolsonarismo. Entonces, habrá que seguir de cerca estos movimientos geopolíticos regionales para saber también qué perspectiva puede tener la administración de Javier Milei. Hora de hacer un breve corte, ¿te parece, Juan Ramón? Y seguimos a la vuelta. Mientras tanto, es un dato y una cosita más que vos mencionabas a Macri. Milei está mostrando mucha sumisión a Macri, además del tema de la cantidad de votos, Juan Ramón. Y, de hecho, esta espera para que llegue Macri y le diga lo que tiene que decir en su discurso del presidente electo es otra muestra de ello. Y esto es un dato político que también hay que poner sobre la mesa y que hay que prestarle atención porque ya cuando hicieron la alianza con Macri, Macri le puso una serie de condicionamientos a su gobierno. Le dijo en nuestra plataforma no puede haber venta de órganos, no hay dolarización y algunas cuestiones más. Entonces, pero vamos a ver si Milei finalmente se somete a eso o ahora dice yo tengo el 56% de los votos y las propuestas que vos me hagas o los condicionamientos que me quiera poner me los paso por el forro. Por supuesto que tiene que negociar el tema legislativo pero Milei ya ha anticipado que si él llega a la presidencia por supuesto y esto ha sucedido y quiere dolarizar y no tiene el apoyo parlamentario dijo que hará un referéndum. Entonces, bueno, se abren una serie de interrogantes sobre el futuro político. Hagamos un cortecito y la seguimos a la vuelta. Vámonos al corte. Ahora estás viendo Coordenada Sur Continúas viendo Coordenada Sur Seguimos aquí segundo bloque de Coordenada Sur tenemos pendiente como mencionabas Juan Ramón bastante material de la Franja de Gaza es un conflicto muy angustiante que sigue a la orden del día yo te propongo algunas escenas más de la Argentina y si no habla Milei por ahí después de alguna valoración tuya pasamos al tema de Palestina pero sobre lo que vos mencionabas y lo que yo también hacía referencia de la resistencia a lo que puede venir y de ese 44% que es una fuerza muy potente y evidentemente con mucha conciencia voy a pedir la nota número 2 por favor que la pongamos al aire esto pasó el día viernes en el Teatro Colón llegó Milei alguna gente lo aplaudió otra lo repudió vamos a ver la nota número 2 y a escucharla van a escuchar que le gritan Milei basura vos sos la dictadura a ver que le gritan le gritan los sos la dictadura los sos la dictadura ¡Gracias! Acá Juan Ramón a mí me parece que hay dos elementos interesantes, o algunos elementos interesantes. Nos situamos, el Teatro Colón, un sitio de élite, que sin embargo en los últimos años también comenzó a tener un público más popular, pero sigue siendo, por supuesto, un sitio de élite. Alguna gente que aplaudió a Javier Milei como candidato el viernes, mucha otra que lo repudió. Y el grito de Milei, vos sos la dictadura, me parece que es importante rescatarlo. ¿Por qué? Porque marca una época, evidentemente, 40 años de democracia y por primera vez un candidato que niega el terrorismo de Estado y dice sobre eso lo mismo que mencionaba el ex genocida Macera, que hubo excesos por parte de las Fuerzas Armadas. Y entonces que la gente pueda identificar que Milei representa eso es algo novedoso, porque no había habido otro. Ha habido candidatos obviamente conservadores, más de derecha, más de izquierda, pero ninguno que esté tan identificado con lo que fue la dictadura. Esto obviamente marca un cambio de época, pero también una conciencia de parte de la ciudadanía en identificar el peligro que representa esta corriente política. Sí, a mí me pareció, cuando intercambiamos esta información, Andrés, me pareció sintomático que desde, diríamos, desde el útero de la cultura argentina, que es el Teatro Colón, el símbolo del eurocentrismo argentino, se haya expresado de esta manera, sabiendo que tienes un público ahí de clase media, clase media alta, a mí me llamaba poderosamente la atención, una expresión, no sé, muy extraña, pero además mayoritaria, no era un pequeño grupo ahí de desorbitados que estaban cuestionando la tendencia autoritaria de Milei. Me pareció interesante este dato y ese dato de alguna manera abrigaba la esperanza de que los resultados hoy día podían ser distintos. Este es un primer tema. El segundo tema, Andrés, más allá de la dinámica política interna que desde mi punto de vista va a ser implosiva a partir del discurso, de las propuestas, etcétera, etcétera, de la ultraderecha, porque ahora tenemos en la Argentina un gobierno de ultraderecha, es un anarcocapitalista, es decir, no hay que olvidar, Milei podrá ser presidente, pero es presidente que responde a una línea ideológica narcocapitalista que detesta el Estado. Por lo tanto, vamos a tener a un Milei que esté agrediendo todos los días al Estado y a una sociedad que esté tratando de contener esa sangría. El otro elemento que creo que es importante, tendremos que ver en los próximos programas, es el impacto que va a tener el fenómeno, el factor Milei en la región, Andrés. ¿Cuál va a ser el impacto, el efecto que va a tener en la región? ¿Milei va a poder exportar su modelito de libertad avanza a Bolivia, al Perú, al Ecuador, etcétera, etcétera? Primero, la segunda cuestión es, ¿qué efecto va a generar en procesos electorales cercanos? No sé. María Corina Machado ya lo saludó y está obviamente con la terminología de la libertad y de que avanza la libertad. Igual, el neofascista de CAST seguramente en Chile a fin de año tiene un referéndum para aprobar o no la nueva constitución. Yo creo que la señora Balearte debe estar feliz con esto porque está en la línea correcta, ¿no es cierto? Sí, y de hecho, en la perspectiva que hemos ido analizando a partir de la presencia recurrente de la comandante Richardson, me temo que esta es una victoria del Comando Sur. Entonces, si tú tienes una victoria del Comando Sur, tú tienes una especie de quiebre de esta tendencia moderada de la segunda fase del progresismo, un poquito contagiosa en la región, la región, Andrés, va a estar candela. Así que no va a ser fácil para la región lidiar con este orate, perdón, que ahora es presidente de la Argentina, con el señor Milley. Entonces, la cosa va a ser complicada. No sé si le da oxígeno a Bolsonaro, no sé si ahora la Argentina tiene la posibilidad de andar armada hasta los dientes, como planteó Bolsonaro, no sé si las fábricas de armas de los Estados Unidos... No creo. Ah, bueno. No creo, Juan Ramón, que le alcance a Milley para eso. De hecho, es uno de los límites que le puso Macri. Yo dudo que pueda avanzar tanto. Vamos a leer un tuit del presidente Lula da Silva. Fundamental, obviamente, por la importancia y el peso de Brasil y Argentina, y además, porque Milley dijo que Lula era un comunista y que no iba a charlar con él. Otro tema es la capacidad psíquica, que habrá que estar muy atentos también del nuevo presidente de Argentina, porque se ve que es un ser humano extremadamente desequilibrado, Juan Ramón, y esto, obviamente, que está en el debate público, se habla en la calle, lo hablan los líderes políticos, los dirigentes medios. Es un tema que está en el tapete porque está claro que está muy lejos del equilibrio el nuevo presidente de Argentina, y esto también es una escena bizarra y prácticamente inédita. Me imagino que, no me puse a hacer memoria, la podemos hacer ahora, porque cuando vimos algún líder político con esta tipificación psíquica, que yo no me animo a dársela. Andrés, en este momento, yo creo que alguien que está ejerciendo esas condiciones, ¿no es cierto?, que rayan en la locura, es Netanyahu. Hoy día, digamos, en el campo de batalla lo tienes a Netanyahu, un tipo que tiene que ir a ser procesado. Bueno, pero él... Dime. Pero Netanyahu no tiene las declaraciones altisonantes que tiene Javier Milei. Netanyahu es un fascista responsable, digamos. No, pero las declaraciones de su entorno, los actos más que las declaraciones, Andrés, el genocidio de los niños, el avasallamiento de Gaza, el desafiar el orden, digamos, humanitario global. ¿Necesito esta locura de destruir un país, una nación como la Palestina? Imagínate si estuviera Milei en un conflicto entre los argentinos del norte y los argentinos del sur. Bueno, pero también tienes, también tienes al otro lado de la orilla, al norte del río Bravo, al presidente de Estados Unidos que no está en sus cabales, Andrés. Es un presidente que... No, no, pero perdón. Pero Juan Ramón, Joseph Biden es un dirigente político que tiene 40 años de militancia. A nosotros nos puede no gustar, a mí no me gusta. Nos puede no gustar, pero por lo menos no es un desequilibrado mental. Bueno, pero para, Andrés, pero para ayudar a Israel en el genocidio contra Gaza, hermano, el presidente Biden para desatar esta guerra, no es cierto que nos pone al borde del holocausto nuclear con Ucrania, para desafiar militarmente a China, es decir, están en la línea. Pero son políticos, pero son políticos que por lo menos vos los ves y, o sea, son nefastos y pueden ser genocidas y todo lo que querramos. Pero me parece que no tienen el desequilibrio mental que vemos en Javier Milei. Me parece a mí. Vamos con la... Con el tuit de Lula. La democracia es la voz del pueblo y ella debe ser siempre respetada. Mis felicitaciones a las instituciones argentinas por la conducción del proceso electoral y al pueblo argentino que participó de una jornada electoral de forma ordenada y pacífica. Deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno. La Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil siempre estará a disposición para trabajar junto a nuestros hermanos argentinos. Juan Ramón. Sí, pero Milei lo primero que hizo fue descalificar a Lula. Fíjate la respuesta de un político, ¿no es cierto?, equilibrado, demócrata, con una templanza extraordinaria después de lo que pasó, ¿no es cierto?, después de esa brutalidad política bolsonarista norteamericana, la respuesta es la respuesta inteligente, es la respuesta democrática, ejemplar. Lo primero que dijo Bolsonaro, Milei, sobre el presidente Lula, era que no iba a tener tratos con un comunista como Lula. Esto es aberrante, ¿no? Ahora, ¿qué? ¿Se va a disculpar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a poner en primera línea a la nueva cancillería argentina para que vaya a limpiar los trapos sucios? ¿Qué, qué, qué? Es decir, vamos por ahí, empecemos por ahí, ¿no? Vemos Juan Ramón en pantalla a la nueva primera dama, Fátima Flores. Sí, sí, sí. Fátima Flores se destacó por imitar a Cristina Fernández de Kirchner. A mí me hace mucho recuerdo, Juan Ramón, esto que estamos viendo a la lógica, y hoy lo charlaba con un colega sociólogo catalán. Esta cuestión de la política del espectáculo, ¿no? Y cómo vimos cómo se posicionó Zelensky en Ucrania, un presidente que venía de un programa de televisión de hacer de presidente, y ahora vemos en el posicionamiento de Milei, similar a lo del Trump también, una especie de bicho del espectáculo, ¿no? Un tipo que es posicionado a partir del show que hace cuando se para ante una cámara en la televisión, y a los presentadores se les informa que sube el rating, entonces cuanto más sube la voz, más sube el rating, a mayor barbaridad que pueda decir, y mayor exabrupto, más exposición mediática, y termina eso trasladándose a la arena electoral. Porque Milei no era otra cosa que un opinador de televisión que en un momento dice, bueno, yo me lanzo a la arena política, y de ahí se posiciona y llega nada más y nada menos que a la jefatura de Estado. Esto también, me parece, es una obviedad, que esto es un síntoma de la época en la que estamos viviendo, en la que redes sociales, medios de comunicación, tienen una capacidad de penetración inédita en nuestras sociedades, y terminan con la capacidad de llevar a un ciudadano al borde de la demencia, me atrevo a decir ahora, con algo de respeto por el presidente electo, hay que tener respeto porque el pueblo se ha expresado, más allá de que nos guste o no, y hay una expresión mayoritaria en favor de este personaje, pero bueno, es inevitable y es una obligación describir los procesos que atraviesan estas sociedades del espectáculo, y que posicionan a este tipo de personajes en el lugar en el que ha llegado Javier Milei. A mí me recuerda, no sé si a ti Andrés, uno de los pioneros de la sociedad del espectáculo en América Latina, imagino que hay otros antes de él, es el célebre Abdalá Bukharam, ¿tú te acuerdas cómo llegó al gobierno ecuatoriano? Y me imagino que te debes acordar también cómo salió del gobierno ecuatoriano, sí, llegó bailando salsa, ¿no es cierto?, el espectáculo, la ironía, la chavacanería, ¿no es cierto?, el ordinario de Bukharam, y no sé cuánto tiempo duró Bukharam en las tablas. La capacidad de conectarte con las masas siempre, por supuesto que es un atributo de los grandes líderes, lo que pasa que por ahí antes se daba desde otras dinámicas, desde el contacto en la calle, desde la construcción política, desde el trabajo de barrio, desde caminar por el país, y ahora se da, Juan Ramón, a través del YouTube, el TikTok, el Twitter, y los canales de televisión. Bueno, a propósito de la televisión, Andrés, ojalá la mayoría de los medios argentinos se hagan cargo, ¿no es cierto?, de la gestión de mi ley, porque si hay una palanca mediática poderosísima en la sociedad argentina, que tiene que ver hoy con el resultado de mi ley, son los medios de comunicación social, yo encendía la televisión para ver, de alguna manera, el debate argentino, y lo que tenía era un Abdalá Bukharam al 500%, ¿no es cierto?, es decir, hicieron de la política, más o menos algo menos que un circo, una ridiculización acerca de la autoridad del Estado, un posicionamiento descomunal de mi ley, una exaltación, ¿no es cierto?, a las fórmulas mágicas de mi ley. Bueno, esperemos que los medios argentinos se hagan cargo, ¿no es cierto?, de lo que va a significar mi ley en el gobierno. Acá nunca se hicieron cargo, los medios de comunicación en Bolivia, todo el cárter de la mentira, nunca se hizo cargo, ¿no es cierto?, de los resultados de la dictadura de Yanine Áñez, todo lo contrario, metieron la cabeza después de la caída de Áñez, y no sé si alguno hoy día todavía la defiende a la dictadora, pero durante, antes del golpe, es decir, abonaron el camino del golpe del 2019, fíjate lo que ocurrió con los incendios de septiembre, octubre, en la chiquitanía, los medios de comunicación incendiaron a una escala, ¿no es cierto?, irracional, hoy día no sé cómo andan los incendios y qué dicen hoy día los medios de comunicación, pero bueno, esa es la conducta de los medios, hoy día los medios siguen tallando la opinión pública, ¿no es cierto?, con una enorme irresponsabilidad, ya los conocemos a los medios de comunicación en Bolivia, yo desconozco el comportamiento de los medios argentinos. Juan Ramón, te voy a leer algo que dice la prestigiosa columnista Sandra Russo hace unos minutos en Página 12, dice, la dolorosa mayoría que votó por mi ley y lo hizo presidente no sabe que votó, es la primera vez en el mundo que gana un presidente anarcocapitalista y que gana con discursos propios cruzados. Se nos hielan las venas, nuestro país será un laboratorio fascista en el que la crueldad y la estupidez serán celebradas y perseguidos los cuadros políticos populares. Sigue con una serie de valoraciones y más abajo dice, nada de esto hubiera ocurrido si existiera el periodismo. No sé si eso responde a la pregunta que me habías hecho, Juan Ramón. Sí, es verdad. Realmente, por supuesto, por supuesto que la labor de medios, poderosísimos medios de comunicación, tal vez suena antiguo el léxico, pero por supuesto que la capacidad de influencia de poderosísimos medios de comunicación, mientras permanezcan en manos de nuestras clases dominantes, estaremos en serios problemas. Esto lo sostenemos desde hace mucho, Juan Ramón. Y ahora, por supuesto, que la operatividad de las redes sociales me parece que son más influyentes aún que los medios de comunicación y todavía tenemos pendiente estudiar cómo hacemos para dar una batalla en esas arenas, ¿no? Pero están siendo absolutamente determinantes. Sí, de todas maneras, igual, las redes sociales se alimentan en gran parte del morbo, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación y ahí está el gran peligro. Yo creo que han perdido toda objetividad, toda capacidad para tratar de interpretar la realidad y transformarla en información. Me temo que han optado, diríamos, por, básicamente, ¿no es cierto?, por el dinero. Es decir, los medios hoy día se conducen por la cantidad de dinero que reciben, ¿no es cierto?, de fuentes políticas a las que les interesa, obviamente, enfrentar proyectos democráticos. Juan Ramón, una cosa, en pantalla, Karina Milei, la hermana... La jefa, la jefa de... de la campaña. En palabras de Javier Milei, la encargada, la medium, que se encarga de comunicarla, de comunicarle con sus perros muertos. Ah, exacto, exacto. Y ahí está Javier Milei. Vamos a escuchar, ya no tenemos que ir, pero a ver si ponemos un segundo el audio ambiente. Perfecto, sí, está bien. Bueno, Juan Ramón, yo te mando un abrazo desde acá y ya tenemos que ir cerrando. Ahí está la victoria de la ultraderecha en Argentina. Un dato político, el dato político más importante de la región, por supuesto, de estas últimas semanas. Sabemos que la región estuvo muy pendiente del resultado de esta elección, que se ponían en juego dos proyectos políticos muy diferentes y aquí tenemos el resultado. Con esto te mando un abrazo desde aquí y reabrimos esta ventanita el próximo domingo a ver qué nos depara la humanidad. Sí, Andrés, bueno, creo que va a empezar a hablar el nuevo presidente, el nuevo presidente de la Argentina. Yo simplemente quiero cerrar este programa señalando lo siguiente. Duele Argentina. Argentina duele y duele profundamente, así como duele hoy día el genocidio de Netanyahu con el apoyo de Occidente asesinando cruelmente a los niños en la franja de Gaza. De las 13.000 víctimas hoy, el dato escalofriante es que son más de 5.000 niños y niñas que han sido asesinados por los distintos tipos de bombas que lanza Israel con total impunidad sobre la franja de Gaza. Duele Argentina como telón de fondo de lo que le está sucediendo al mundo a partir de las guerras, de estas guerras que se desarrollan por encargo del gran capital, que se desarrollan fundamentalmente por la voracidad, por la ambición del capitalismo global que no cesa de pensar que la guerra es la salud de los pueblos. No, señores, la guerra no es la salud de los pueblos y así como duele Argentina, estoy seguro que también Argentina, el pueblo argentino, va a tener la capacidad de resistir esta gran ofensiva neofascista disfrazada de anarcocapitalismo y que hoy día se traduce en la palabra de la libertad. En nombre de la libertad, Estados Unidos va a cumplir 200 años, el 2 de diciembre, a propósito de la doctrina Morroé, y en nombre de esa libertad, hizo estragos en nuestro hemisferio. Y esta es otra de las señales de la doctrina Morroé. Muy buenas noches, queridos amigos, amigas, ha sido un placer compartir con ustedes y contigo un abrazo, Andrés, con la misma expresión, con la misma solidaridad y nuevamente, duele Argentina, pero Argentina se levantará de las cenizas como el ave Fénix. Así que un gran abrazo y a ese 44%, por supuesto, mis felicitaciones y mi admiración. ¡Fuerza Argentina! Abrazo grande. ¡Suscríbete al canal!